¡Hola a todos! Soy Brandy64. Yo les traigo otra noticia acerca de Five Nights at Freddy's en los juegos de mesa. Y bueno, pues ya habían confirmado un Monopoly de Five Nights at Freddy's, pero en esta ocasión confirmaron de otro juego de mesa conocido. Y bueno, pues confirmaron que va a ser un... Clú de Five Nights at Freddy's. Y bueno, pues este clú estará ambientado en Five Nights at Freddy's 2, porque ahí puedo ver a los Toys, a Mangla, a Balloon Boy, a Witter Freddy, el pedazo de periódico que Help Wanted, Grand Reopening. Y bueno, pues ahí pueden ver mucho de FNAF 2, como pueden ver. Este va a ser el tablero, se pueden ver las piezas, las cartas, las fichas, y entre otras cosas que se pueden ver en el juego del clú original. Y como dije, esto va a ser de puro Five Nights at Freddy's 2, que eso me parece muy bien, ya que se pueden ver las locaciones y muchas cosas de FNAF 2. Y bueno, pues el tablero va a tener partes del mapa de FNAF 2. Por ejemplo, va a tener el Party Room 1, Party Room 2, Party Room 3, Party Room 4, Parts on Service, Price Corner, Kids Code, Show Stage, Game Room. Y también va a tener los dos conductos de ventilación. Y bueno, pues con estos animatrónicos se va a poder jugar este juego de clú, que van a ser Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Balloon Boy, Witter Freddy y Witter Foxy. Aunque me hubiera gustado que hubiera sido Springtrap, William Afton, posiblemente Scrab Baby. Pero bueno, eso no importa. Aquí tenemos las fichas con lo que sería el arma que mató el animatrónico al guardia, ya que en el juego original había piezas, no sé, que yo me acuerdo era un cuchillo, una llave inglesa, o sea, de la persona con que mató la persona a la otra persona y que tenías que investigar y todo eso. Y bueno, pues eso ha sido todo. Obviamente, como siempre lo hago, el link estará en la descripción para que ustedes puedan ver el juego por ustedes mismos, las imágenes, la página y la información de este juego de clú de Five Nights at Freddy's. Bueno, eso ha sido todo chicos y chicas, así que adiós.